Música Americanos Hacen negocios con los chicanos Y si hay dinero Los empresarios son primeros Por el Aterra y el Corpón Amor, el Casino y los Cantón Aquí no valen Preocupaciones No hay obligaciones Ni obligaciones Ya sean piscales o laborales para cárcel Música Música Quiero comer al cielo, quiero pa' nuestra pañón. Y con nuestros pacientes de Cali, sigan hasta mi baño. Y con mis lindas para los lindes, de la ruleta, vamos a hacer un calvo. Y con nuestros pacientes de Cali, sigan hasta mi baño. Hacen negocio con los cristianos, y si hay dinero, los empresarios están primero. ¡Olé las venas, toda el corpón, vamos al casino y luego al gol! ¡Aquí no valen preocupaciones medioambientales, ni obligaciones, las champiñales son laborales!